Ya te has nacionalizado peruano porque tú eres de nacimiento colombiano, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias a Dios se ha cumplido uno de mis sueños. Ya es oficial. Jonier Montaño Jr. obtuvo la nacionalidad peruana. El futbolista de 18 años, quien defendió los colores de la selección colombiana en partidos anteriores por su doble nacionalidad, recibió este viernes su documentación peruana. A su edad, Jonier Montaño Jr. es un futbolista que goza de experiencia internacional y minutos de competencia en la Liga 1 Betson. Jonier Montaño Jr. sueña con llevar a Perú al Mundial 2026 y espera la llamada ganadora de Reynoso para entrar a la selección peruana. Gracias a Dios se ha cumplido uno de mis sueños, que siempre ha sido ser peruano porque siempre he estado aquí, me he criado aquí, he estudiado aquí, bueno, siempre ha sido uno de mis sueños, ¿no? Se dio en algún momento a representar a Colombia, que es mi país donde mi familia está, donde se han criado mis padres y, bueno, creo que ahora estoy dispuesto y quiero afrontar todo con la bicolor, ¿no? Nos hemos enterado que Cristal te quiere. No, bueno, ahora estoy en calidad invitado con el grupo de reserva, con Jorge, con el profe Jorge, y bueno, la verdad que muy contento, buen grupo, me han tratado muy bien, pero como te digo, no tengo nada con nadie y estoy ahí entrenando y estoy muy bien. Jorge Casulo. Sí, yo era un profe. Sí, tal.